¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo ya un ratito corriendo y se notan las subidas, un poco más de lo normal. ¡Suscríbete al canal! 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 fiable, ahora he parado GP, el GPS está en pausa, una hora quince, entonces yo creo que lo mejor va a ser esta cuerda, creo yo, que lo mejor va a ser la opción de la cuerda, porque las tiritas yo creo que no van a coger lo suficientemente fuerte. Esa es la cuerda que se ha la la cuerda, entonces yo creo que lo mejor va a ser la cuerda, es decir, esta cuerda que se ha la cuerda que se ha la cuerda, Bueno, de momento va a quedarse así Para que funcione Luego cuando tengáis que mirar tiempo ya lo miraré como pueda del lado Y os tendréis que fiar de lo que yo os diga Porque no se va a ver claro Pero bueno, ¿vale? Ya lo quitaré luego cuando termine de todo ya de correr Sí que os lo enseñaré El tiempo final Bueno, está grabado Estaba pensando ahora que me va a empezar a grabar Está grabando Pero voy a limpiarle la lente Voy a aprovechar para limpiar Vale, pues mira Está en continuar Una hora y quince se ha quedado Y la ponemos de nuevo ¿Qué ande? Bueno, espérate Vale, es con el de arriba no hay problema Vale, pues venga Lo pongo que continúe Venga, sigue contando Vamos a seguir No me he dejado nada Es lo que hay Pero al menos ya no se me va a ir No tendré el peligro que se me rompa Que es lo importante Si nada, eso es lo importante Vamos a empalmar aquí un poco de carretera Y enseguida ya nos metemos otra vez A la tierra otra vez Nada, un segundo Y aquí entramos otra vez a trozo de pista Es un trocito de nada 50 metros Que hay que meterse en la carretera Pero otra vez a la pista 300.000 metros 220 Para media maratón Va a ver cuánto tiempo me sale Hola 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 Queda lo más duro Ya Venga Quedan 100 metros Esto es súper empinado La hostia 150 metros Dios Dios Un poco de bajón El apretar ritmo 80 metros El apretar ritmo El apretar ritmo Es un pantas El apretar ritmo El apretar ritmo El apretar ritmo El apretar ritmo Destribén venga, ya está, 21, vamos a pasar 20 metros más, por si acaso, 21 y algo, vale, ya está, wow, 21,30 metros, 1,59, ¿lo veis arriba? No quiero mover la cuerda, 1,59, ritmo, a 10,5 de media, la hemos crujido, la hemos crujido a media hoy, mismo kilómetro, se queda quieto, a 5,40, 5,40, nenes, ahora tengo que tener posibilidad, bueno, ya vio menos que el otro día, el otro día había 650, 6,40, hoy hay 562, ¿lo veis? 500 sentido de arriba, positivos, 346 negativos, ¿vale? Vale, venga, vamos a seguir, luego cuando haga la maratón completa, os digo el tiempo de paso por maratón, tengo que hacer 50, bueno, ya está, bueno, 25, 02, a ver si os puedo apartar un poco la cuerda, sin que se toque ningún botón, ahí, yo creo que se ve, 2 horas 29, ¿veis? 2 horas y media, tengo que hacerlo en 5 horas 50 kilómetros, voy clavado, a 10 por hora, ¿ves? Media a 10 por hora, ¿lo veis? 10 por hora, 5, no, digo 5, a 6 el kilómetro, ya, no, espera, a 6, 6 el kilómetro, ¿ves? 6 minutos al kilómetro, y del nivel positivo 804, porque ya sabéis que estoy cogiendo carretera a este último tramo para hasta el kilómetro y luego ya 5 horas de alguna zona técnica, se han bajado a piedras y tal, pero bueno, cojo un trozo de carretera para darle caña, ¿vale? Vale, pues venga, para abajo, pero volando, a ver si consigo hacerlo en 5, me va a costar muchísimo, pero bueno, al menos eran 5 y poco, los 50 kilómetros, 5 horas y poco. ¡Vamos! 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 Una a tope y otra a tope y nos vamos luego lo miro voy a darle toda la caña que podamos vigilando no pasarnos en la bajada porque estamos con las piernas un poco cansadas y nos podemos caer, cuidado nos vamos por abajo me tiene que pensar un poco en las botellas bueno, igual ahora las pambas un poco mojadas cuidado al principio y nos vamos y nos vamos y nos vamos hay que ir a mil reflejos ahora ya he cambiado el chip hay que cambiar el chip a máximo consumo de energía porque si no nos podemos caer en un trapezón hay que cambiar a máximo consumo de energía 100% hay que meter el depósito hay que meter el nitrógeno porque si nos ponemos a ir vagos nos podemos pegar una hostia o sea que ir sin estar vagos piernas a tope de velocidad de movimiento no se puede escatimar en un paso si que mover mil pasos se mueve mil pasos pero no podemos ir en plan pago te juegas la leche podía ahorrarme el salto pero he tardado un poco más fijaros que hay que meterle pie a veces en la punta de la piedra hay que andar con mucho ojo hay que aprender la precisión poco a poco no os metáis directo a ver que pasa porque nos caeremos ya os lo digo tenéis que veros seguros otra cosa es que ya te confíes de pegar la leche eso nos puede pasar a todos fijaros que yo no yo conforme me encuentro las piedras muevo los pies no puedo hacerme un plano bueno voy a cojar el ritmo no me fío ni un pelo no me fío ni un pelo que voy un poco desgastado paro de grabar y aflojo el ritmo aflojando el ritmo no me fío ni un pelo a ver si me voy a pegar la nata por tontear aquí seguimos dando el callo que ganas de parar tengo no puedo no puedo como pare jodemos el tiempo buscamos un lavabo va a ser por aquí mismo no me voy a complicar mucho aquí mismo corto ahora quería yo tengo que decirlo acordaros siempre que la que manda es la cabeza no manda en las piernas manda la cabeza y otro detalle importante es si os quedáis bajos de energía la cabeza funcionará mal si funciona mal se os tirará la cabeza al barro como la cabeza se os tira al barro os pongáis en plan ahorrativo todo a tomar por culo entonces sobre todo acordaros de comer y de beber porque la cabeza primero tiene que funcionar luego ya le mandará las piernas pero tenéis una energía mínima si os da el pajarón la cabeza os dice ya está y ya no funciona nada vale entonces sobre todo eso gel lo que haga falta lo que haga falta y no os preocupéis que la gente a lo mejor cuando empieza uy es que un gel hay que comer comida natural como queráis pero si queréis rendir la comida natural no da tanto ya os lo digo depende lo que queráis no estoy diciendo que la comida natural no se pueda comer yo llevo voy alterando cosas pero hay momentos que un gel ayuda mucho pero mucho estaba mirando por si hubiera un jabalí o algo pero a veces hay por aquí pero aquí es donde me encontraba no tengo unos gigantes pero bueno es raro y más hablando se habrá ido antes de que yo lo vea madre mía madre mía madre mía ah 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 Bastard, sacando el engancho con la mano. Bueno, bueno, faltarían 80 metros para maratón, 42,120, ¿vale? A ver, con cuidado que no pares. Vale, 4,16 de tiempo. Media 9,8, ¿sí? Sí, 9,8 por hora. A ver, tenemos que ir a 10, ¿eh? Y 6,05 minutos kilómetros de ritmo de media, 1,200 positivos, 1,2, ¿veis lo veis? 1,200, 1,20, ¿vale? Pues venga, seguimos, no puedo perder ni un minuto. Ni un minuto. Bueno, kilómetro 46. Faltan 4. Voy ahí justo en el tiempo, ya veremos. No saco el frontal, pues lo llevo detrás de la mochila y no pierdo ni un minuto. Voy así medio a oscuras que medio veo y ya está. Me apaño. 40 metros. Toca subida encima. Bueno. ¡Listos! Dios. Dios, voy a buscar una luz aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Grabá! ¡Buah! ¡5, 0, 5! ¡Ah! ¡5, 0, 5! 50 kilómetros, 50 metros. Media. 9,8 por hora. ¡Yeah! 6, 0, 5. Minuto kilómetro de ritmo. Ritmo medio. Desnivel. 1,300 positivos. Mira, se me va a pasar a salir 1,350. Salir 50 menos. Depende de donde pilles alguna acá y que cambies algo. Vale. Pues listo, paro. Ya está. Bueno. Tengo medio ahí, pero bueno, ya se ha soltado la cuerda. Pero bueno, más o menos aguanta. A no moverlo mucho. Hasta que llegue a casa. Bueno, pues lo que iba a decir. Cosas que tenía encargadas. Tenía que probar las mallas estas. Frontal ya lo tengo detrás, ya lo sabéis. Bueno. Las mallas estas, las Kalenji estas con compresión. Piratas. Que había un compañero que decía que... Que le hacía aquí atrás en la corba, digamos. Le hacía alguna huella o le marcaba o... Digamos, le hacía herida o algo, ¿no? Y... Espera, me voy a buscar otro sitio donde haya más luz. Vamos en el coche. Ahora ya no tengo prisa ya para el kilómetro. Uf. Bueno, pues eso. Había... Es un compañero que decía que era eso. Y entonces le dije en el directo. Lo comentó. Y digo, bueno, digo, ya las probaré ahora con 50. Y con 50 lo tengo que ver. Entonces, a ver. He empezado con ellas así, como abajo. Y luego me las he subido arriba porque a mí me gusta llevarla... El gemelo llevarlo suelto. Veo que corro más. Mientras no me machaque que no haya mucho nivel, voy mejor. Entonces, ya te digo, yo lo he llevado aquí, arriba. Así. Ya se lleva para arriba. No me han hecho señal porque no me noto nada. O sea que no... No me han hecho señal. Quizá lo que decía otro compañero. Veta el decatlón y que te las cambien. Porque el decatlón tiene eso bueno que yo dije. Digo, lo bueno es que si algo se ha defectuoso o tal, vas allí y te las cambian. Entonces, te digo, a mí no me ha hecho señal. Puede ser un defecto de fabricación, yo qué sé. ¿Vale? Así que nada, que vayas. ¿Qué más? A ver, viniendo. Un señor me ha dado 250 de agua. Porque iba... Ya. Justo he gastado 4 geles, si no me equivoco. Este es el cuarto que ya está prácticamente reventado. Agua. Ya no tengo prisa. Ahora ya nos podemos entretener. Ya les explico lo que he hecho de todo de material, o sea, de comida. Me ha quedado esto de agua. Y tengo sí que te cagas. Qué mala enlace, ¿eh? Qué pasa? Que para no comprar agua, que es lo que hacía antes y me salió unos tiempos del copón, lo que hago, lo hice la semana pasada, que también hice buen tiempo, lo que hago es que no compro. Lleno a tope y me vengo con un litro. Pero claro, tengo que hacer 22 kilómetros con un litro. Es muy justo. Si no tomas geles, o tomas muy pocos geles, tomas muy poca comida y vas a un ritmo más lento, consumes menos comida y te da. Te da justo. Pero como vas a un ritmo fuerte para batir récord, comes bastante, tomas geles, entonces necesitas más agua. Así que he gastado para volver un litro y 250 que más de un hombre. Porque le he preguntado a un hombre que iba por la carretería y le he preguntado, digo, ¿sabe usted una fuente por aquí delante? Y dice, en la organización de adelante, digo, y era calartiga, me parece que es. Y dice, pues no, por ahí no me suena nada. Dice, toma la mía. Y lleva el hombre una botella y dice, yo voy a llegar a casa y no la necesito. Y el hombre me la daba toda y le he dicho, no, no, me sabía mal. Y le he cogido 250. Y con eso he llegado clavado aquí. Y ya está. Hay gente chapo. Gente chapo por el mundo. Bueno, pues nada, me parece que aquí lo dejamos. Ya está, he gastado los cuatro geles, unos cuatro trozos de pastel energético, ya lo reajustaré bien, me he llevado cinco. Y qué más he gastado. Sandwich como tres rebanadas. Hechas mitad y mitad, o sea, como un cuarto de sandwich. Más o menos en cada vez, ¿no? O sería, bueno, con media rebanada cada vez. Y ya está. ¿Vale? Pues nada, con eso hemos terminado. Vale. Vale, pues lo dejamos aquí. Creo que ya está. Y ya está, nos vamos para casa. ¿Vale? Pues venga, hasta otra. Queda muy bien. Teo. ¡Gracias, que ya está. Bueno, pues lo dejamos ya. Gracias por ver el video.